... Vamos a dar cuenta de un compromiso, lo comprometido para este ayuntamiento es deuda y en un tiempo casi récord los servicios municipales y el concejal de urbanismo, Juan Francisco, han redactado un proyecto que anunciamos el día que se abría al tráfico la vía rápida, la autovía de los Llanos, para facilitar, agilizar, darle más fluidez, también más ancho de vía a la conexión de la ciudad de Albacete, de nuestra ciudad hasta el parque aeronáutico, que también comprendía y ese mismo día se abría al tráfico la conexión desde la primera rotonda de la antigua carretera de las Peñas, que ahora ya en una amplia extensión hasta el parque aeronáutico y logístico es una vía rápida de dos carriles en cada sentido. También conectábamos desde la primera rotonda hasta la rotonda ubicada antes del jardín botánico de Albacete. En ese mismo día, en presencia del presidente regional y de la mayoría de los presentes, anunciamos el compromiso del ayuntamiento con recursos propios, como así pudo ver y debatir y aprobar el pleno una modificación de crédito, en el entorno de unos 940.000 euros, que es lo que va a costar este proyecto que vamos a presentar y que, a continuación, el concejal detallará con más precisión, que es doblar los carriles desde la rotonda de la residencia hasta la rotonda del jardín botánico para poder seguir avanzando en la construcción de una ronda, como es nuestra AB20. Ahora mismo, en la ejecución de esa obra de la autovía de los Llanos, en la anterior legislatura, se comprometieron dos carriles, uno para cada sentido, y nosotros avanzamos en esa construcción para mejorar la movilidad de esta zona de Albacete, para seguir intensificando y mejorando las conexiones con la maestranza, con el aeropuerto, con el parque aeronáutico y logístico, y la salida de la ciudad hacia el sur de la provincia, porque muy pocos metros más allá estará también el empalme de otra gran intervención, que es el comienzo, además de que es la variante sur que unirá la carretera de Jaén con las autovías de Murcia y Alicante, carretera que este ayuntamiento tiene el compromiso de seguir exigiendo al Gobierno central para convertirla también de Albacete hacia Jaén, esa autovía de Linares, en una autovía, porque es un eje estratégico para todos nosotros. Pero nos centramos en la AB20 y la vamos a dotar de otros dos carriles con recursos municipales, también de una mediana, de en torno a unos dos metros, con zona ajardinada y también iluminación hacia los dos carriles de cada uno de los sentidos y con un ancho de unos seis metros y medio también de otra zona ajardinada y de tránsito para peatones y ciclistas, para cualquier tipo de tránsito excepto el motorizado. Ahora mismo hay ejecutados un carril para cada sentido, son siete metros de calzada. Nosotros vamos a ejecutar dos metros de mediana, otros siete metros para otros dos carriles y otros seis metros y medio para esa zona ajardinada que será el sistema general. A continuación, cuando se desarrollen los dos sectores afectados en ese tramo, que es el sector 9 y la APR1, los agentes urbanizadores tendrán que continuar dotándola para ser más ambiciosos, como viene el mismo ancho de vía desde la rotonda, por ubicar, aunque sean marcas comerciales, de decorance, que es donde nace la AB20, que cambia la fisonomía hasta el primer tramo, la rotonda de la carretera de Murcia, tiene una fisonomía a la AB20, desde la rotonda de la carretera de Murcia hasta la rotonda de la universidad tiene otra fisonomía distinta. En el primer tramo no tiene mediana en el centro, en el segundo tramo sí tiene esa mediana, en el tercer tramo, que es a la espalda de la escuela de magisterio, hasta el jardín botánico, es distinta. Esta se asemejará un poco al segundo tramo, en su fisonomía, desde la rotonda de la carretera de Murcia, ahora dará los detalles el concejal hasta la rotonda de la universidad. Por lo tanto, vamos a tener una vía en esa ambición y compromiso que tiene el ayuntamiento, con el compromiso de ir más allá, para completar, como decía en resumen, los dos carriles urbanizando y dotando al trazado de todos los servicios, como la iluminación, el acerado, el ajardinamiento, dando continuidad a la estética, con que ya cuenta en el tramo al que me he referido, para dotarla de fluidez, de agilidad, que sea amable también el pasearla. En definitiva, es un compromiso adquirido hace unos meses, que ayer se convocó la gerencia de urbanismo, que el jueves someteremos a aprobación el proyecto, con un presupuesto de unos 940.000 euros, que vamos a licitar de forma inminente. Los plazos estimados serán para concluir la licitación antes del verano y con un plazo de ejecución previsto de unos cinco meses. Por lo tanto, los perímetros, las rondas de la ciudad avanzan, es un tramo ambicioso y quedarán otros pendientes, además de parte de la sección de este, que irán vinculadas a los ámbitos y al desarrollo, en este caso, del sector 9 y del APR 1. Se ha convocado gerencia de urbanismo para el jueves de esta semana, para pasado mañana. El procedimiento de licitación, la intención, si todo discurre bien, terminaríamos antes del verano. Por lo tanto, las obras podrían comenzar en el entorno del verano. Final de mayo, junio. Y un periodo de ejecución de unos cinco meses, con la intención de que puedan estar finalizadas, concluidas, si no surge nada, en la finalización del año 2018. En la sección de la B20 llevamos una sección, en todo su recorrido, de aproximadamente 40 metros. Lo que vamos a ejecutar es una sección provisional, hasta que se ejecute definitivamente la parte que le toca a cada ámbito, en este caso al sector 9, pero ejecutaremos, como bien ha dicho el alcalde, una sección de aproximadamente 24 metros, con cada uno de los apartados que ya ha dicho. No podemos ejecutar más, entre otras cosas, porque llevamos instalaciones importantes debajo del carril de servicio, que es el que ejecuta cada ámbito, el tema de colectores a profundidades importantes, que incidirían en la obra que vamos a ejecutar. Por eso nos quedamos aquí, con una sección de 24, pero le damos continuidad y duplicamos la calzada, y le damos continuidad al paseo peatonal, un paseo no motorizado, que nos garantice la viabilidad y la accesibilidad en la continuidad del recorrido. Os voy a contar un poquito cada uno, particularmente, brevemente, los acabados en cuanto a las instalaciones. La calzada principal, por supuesto, irá con un acabado de categoría de tráfico pesado y una explanación correspondiente, la explanación E2. En el paseo no motorizado, es decir, la sección de 6,5 metros, se ejecutará con una sección compuesta de un árido calizo entre 3 y 6 milímetros, 25 centímetros de zahora natural y una explanación adecuada. Y, por supuesto, a los efectos de garantizar un paseo no motorizado y accesible a las personas con movilidad reducida, se realizará, por supuesto, una compactación correspondiente del 90% del proctor modificado. En cuanto al alumbrado público, se realizará con puntos de luminarias en la mediana, de 9 metros de altura, con tecnología tipo LED, así como en las rotondas, en los perímetros, igualmente a 9 metros de altura, con proyectores de tecnología tipo LED. El ajardinamiento se realiza en cada una de las bandas, todo ello con su riego correspondiente. En la banda de metro y medio, en la más externa, se realizará por una serie de arbustos de dos unidades cada metro. En la mediana, se realizará igualmente con una serie de arbustos y con un ajardinamiento cada 15 metros. Y en la zona del paseo no motorizado, el paseo peatonal, se realizará a través de arbustos y un arbolado cada 10 metros. Todo ello, y por supuesto, también se van a terminar y adecuar a un tratamiento a través de garbancillo de color marrón y pilloncillo blanco, en el tema de las rotondas, con su ajardinamiento de arbolado y arbusto correspondiente. Y, por supuesto, se terminará con la señalización horizontal y vertical en cada uno, conforme va a estar en el proyecto. Cumple con el propósito que es lo que queremos, es una sección provisional, no es la sección definitiva, que se completará posteriormente, pero con esto damos cumplimiento a todos los requisitos que nos hemos marcado.